He venido con el fin de despedirme Ya perdí las esperanzas de tu amor He venido porque tengo que decirte Que no quiero de limosna compasión Es la última canción que yo te canto Es el último suspiro crecedor Es la última gollita de mi llanto Que te dejo de recuerdo de mi amor Esta noche quiero platicar con ella Y borracho yo no voy es por demás Cuatro tragos voy a darle a mi botella Cuatro tragos solamente ni uno más Nunca lágrimas de amor había llorado Y por este llora sangre el corazón Yo que nunca me sentí tan desdichado Ahora muero cada instante por su amor Esta noche yo no debo emborracharme Porque tengo que pensar con claridad Y haciendo tentación de no marcharme Ángeluela tu despego y tu realidad Es por esto y es lo último que canto Es el último suspiro crecedor Es la última gollita de mi llanto Que te dejo de recuerdo de mi amor